A fin de fortalecer los lazos de cooperación y compromiso entre el municipio de Isla Mujeres y Bonita Springs, Florida, el presidente municipal Juan Carrillo Soberanes y el alcalde Peter Simons se mantienen cercanos y en comunicación constante para intercambiar experiencias, retroalimentarse y trabajar de manera coordinada en temas importantes como el sector turístico y la derrama económica. Luego del hermanamiento entre ambas ciudades, el Ayuntamiento de Isla Mujeres busca darle continuidad a los trabajos que se pusieron sobre la mesa con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias isleñas, intercambiando experiencias en el sector turístico, educación, deporte, tecnología, cultura y bellezas naturales, ya que Bonita Springs es una ciudad similar a la insula, especialmente en su vocación turística. El Edil Juan Carrillo Soberanes dio a conocer que se estuvo la primera jornada de trabajo con el gabinete de la ciudad hermana a fin de estrechar y fortalecer lazos.